Muy buenos días, estimados visitantes de nuestro canal YouTube. Alegría, representamos viviendas en España. Soy Daniel Polo. Yo os voy a representar hoy un interesante residencial de obra nueva. Estamos en Valencia, en barrio Nuevo Benicolab. Justo enfrente está este bonito parque. McDonald's, gasolinera y alrededor obras nuevas. Es nuevo barrio, totalmente. Esta obra se entrega en dos años. Será el final de 2025. Aquí van a estar disponibles pisos de uno, dos y tres dormitorios. Aquí está una de las viviendas más baratas en Valencia, que vale 166.000 euros. Por supuesto, masiva, 10%. Es una de las más baratas en Valencia. Está todavía en plantas más altas, más caros, por supuesto. A mí me encantan pisos de dos dormitorios. Aquí son espléndidos porque están apartamentos que hace chaflán. Son dos orientaciones, al norte y al sur. Y tiene una terraza adicional. Son dos terrazas en total. Y la principal tiene casi dos metros cuadrados más grande que en el resto de pisos. El precio de dos dormitorios vale 229.500 euros. Más IVA 10%. Y también van a estar disponibles áticos y pisos de tres dormitorios. Precios de tres dormitorios desde 290.000 euros. Materiales de revestimiento. Son paredes blancas lisas. Están incluidos los electrodomésticos. Encimera silestone. Es aglomerado de cuarzo. Tarima en el suelo. Van a ver también las plazas de parking. No hay zonas comunes, pero va a estar el club social, sala de descanso. La fachada va a estar de monocapa, cerámico también. El edificio hace chaflán, como se ve. Son dos orientaciones. Al norte y al oeste. Estamos en el barrio nuevo Benicalap. Nuevo porque aquí es todo nuevo. Alrededor son todas obras nuevas. Enfrente también está McDonald's Gasolinera. Este precioso parque. Y también hay un parque detrás. Aquí está la Ronda Norte. Es la entrada norte a la ciudad. Y muy fácil salida, por supuesto. También hay paradas de autobús. Es muy cómodo. Metro también está, pero hay que ir hasta Transvía. Son alrededor de 10 minutos. Aquí hay tiendas. Enfrente está el supermercado Krups. Justo cruzar la calle. Hay todo lo necesario para tener una vida urbana. Feliz, eficiente e intensa. Esta obra se entrega al final del año 2025. Por favor, abajo está mi número. Solicitar planos, más información. Reservar pisos. Que esto es la etapa idónea para reservar el piso con un precio muy, muy, muy atractivo. Es Daniel Polo. Muchísimas gracias que están con nosotros.